y bienvenidos a una sesión más de seminario los martes a las 5 en plena inclusión. Hoy tenemos un tema de especial relevancia y que yo creo que forma parte del debate social, cosa que no sé qué decir si nos alegramos o desgraciadamente nos alegramos de que un elemento que ha sido debate durante bastantes años en plena inclusión pues se ha puesto en la primera parte, en los primeros lugares del debate público y tiene que ver con los modelos de cuidado, tiene que ver con los procesos de desinstitucionalización. Esa palabra tan compleja, tan difícil y que retrata una realidad, una realidad que forma parte de nuestra historia y de nuestro presente. Podríamos decir también que la política muchas veces lo importante no es la decisión que se toma, sino las consecuencias que tienen esas decisiones. Y en LIDA, a lo largo del pasado, pasando el tiempo, vamos descubriendo que hay aspectos que van ganando coherencia. Unos van ganando coherencia porque esa cadena de decisiones nos ha llevado a un lugar positivo, ha sido un avance en el ámbito de los derechos, en el ámbito del bienestar y otras veces que esa cadena de decisiones nos lleva a lugares que al final no queremos. En general porque tienen más peso una serie de condicionamientos, de argumentación, de beneficios que otros. En el año 2010, la inclusión comenzó su proyecto de transformación y la idea fundamental era que teníamos que ponernos a desescalar nuestras organizaciones para que fueran entidades y servicios centrados en la comunidad. Por lo tanto, la desinstitucionalización no es un elemento nuevo, no es algo que de repente ahora caemos en la cuenta de que hay determinados modelos de apoyos y servicios que no son sostenibles. Eso ya lo sabíamos. Sabíamos que las grandes instituciones, los modelos de vida que están determinados por horarios, por condicionamientos de los servicios y no por el proyecto vital de cada persona, tenían unas importantes debilidades. Hoy, desgraciadamente, podemos decir que hemos conciencia y hemos visto de manera más evidente que hay espacios vitales que son más débiles, son más vulnerables. En ese sentido, el asunto conjunto comienza a debatir el necesario tránsito de modelos masificados o institucionales a modelos centrados en la comunidad. Cosa que, como digo, hemos tenido capacidad y posibilidad de pilotar en plena inclusión y uno de nuestros proyectos que se va a presentar hoy o se va a explicar, Mi Casa, pues demuestra que de manera cooperativa, administración pública, las entidades sociales, las personas, sobre todo, pueden ir haciendo procesos de transición a otros modelos distintos. Pero también es verdad, y lo quiero decir, que las instituciones tienen su debilidad y están llamadas a transformarse. Y luego hay otras decisiones que han, en esta crisis, que han perjudicado especialmente a las instituciones. Y esos han sido momentos de muy baja coordinación, por decir, nula coordinación o tránsito entre los servicios sociales y los servicios sanitarios. Ha habido decisiones en la crisis por las cuales determinados colectivos, determinados dispositivos sociales, no han tenido acceso a la red pública sanitaria. Y, por tanto, muchas personas enfermas no han podido ser tratadas en los hospitales y han padecido esa enfermedad, la han sufrido, a veces, en muchas ocasiones, han fallecido por no tener los recursos sanitarios adecuados. Y, por tanto, deberíamos discriminar, por un lado, la necesaria transición de servicios colectivos, de grupos de personas que, de manera natural, conviven para recibir una serie de apoyos. Eso es una cosa y tenemos que ir transitando a otra serie de decisiones en una crisis en las cuales sí que se ha visto perjudicado una serie de colectivos, colectivos que han tenido menos acceso a la sanidad por causa de la edad o por causa de la discapacidad. Pues bien, hoy tenemos un plantel de personas y experiencias que seguramente nos van a ayudar a profundizar en este ámbito, que es un ámbito lleno de complejidad, de dificultad, y que si bien apuntamos modelos, tal vez a lo mejor estamos en uno de los peores momentos para instalar esos modelos, por las dificultades económicas, por la crisis, y se hablará aquí. Pero muchas veces no somos capaces de evaluar los resultados de no capta, aquellas cosas que en ocasiones decimos, si nos podemos permitir tener servicios a veces que no responden a las condiciones de dignidad, de vida en comunidad, de derechos que... Bien, es verdad que como en muchos de estos seminarios, pues utilizamos constructos muy complejos, y en ese espíritu de plena inclusión, de promover la accesibilidad y la accesibilidad cognitiva, pues vamos a intentar que estos mensajes los podamos hacer más accesibles, más sencillos. Y hoy vamos a probar una herramienta, y esa herramienta es un vídeo que nos va a explicar de manera facilitada qué es lo que vamos a tratar hoy. Si os parece, vemos ese vídeo. Desinstitucionalización. No sé lo que significa. ¡Coño, qué difícil la palabra! Hoy vamos a hablar de desinstitucionalización. Esta palabra que es casi tan difícil como... ¡Qué lío! Vamos a intentar explicarla de una manera más sencilla. Desinstitucionalización significa salir de las instituciones. Las instituciones son, por ejemplo, los centros ocupacionales o las grandes residencias donde trabajan y viven las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. También hay instituciones para personas mayores, personas sin hogar o niños y niñas a quienes no pueden cuidar sus familias. Podemos decir que cumplen tres cosas. Hay muchas personas con discapacidad que están separadas del resto. Las personas que están allí tienen poco control sobre lo que les ocurre y poca capacidad de tomar decisiones. Y, por otro lado, lo que necesita la organización muchas veces está por encima de lo que necesitan las personas. Con la desinstitucionalización lo que queremos es convertir las instituciones en servicios y apoyos en la comunidad. Imagínate, en lugar de residencias, pisos compartidos en cualquier barrio, igual que el resto de personas. En lugar de centros ocupacionales, apoyos para que cada persona pueda hacer actividades en su barrio. Tendría tres respuestas. Uno, las personas sin discapacidad comparten la vida con el resto de personas. Dos, las personas eligen cómo quieren que sea su vida. Y tres, los apoyos se dan en sus casas, en la calle, en el supermercado, en el autobús o en cualquier sitio donde las necesiten. Así que, si te resulta muy difícil decir desinstitucionalización, prueba a decir vida y apoyos en la comunidad. Pues bien, yo creo que el vídeo lo ha explicado muchísimo mejor que yo, más claro y más directo. Vamos a intentar seguir avanzando y mejorando en esta accesibilidad cognitiva y que todos y todas podamos tener acceso a las conversaciones y participar en ella. Bueno, pues para profundizar en este seminario y para introducirnos en los distintos ámbitos, pues contamos con una persona, una periodista, que es una activista en el ámbito de la discapacidad, una amiga de plena inclusión y una persona que tiene un agudo criterio sobre la realidad social en la que vivimos. También es una de las personas que con su iniciativa a través de Change.org, pues movilizó la modificación de la Constitución para modificar el término de disminuido o disválido por una palabra por palabras que ya responden más a la realidad social y a la Convención de Naciones Unidas. Por tanto, Vicky Bendito, bienvenida y el panel es todo tuyo. Muchas gracias. No puedo acceder a la pantalla, no sé si me podéis activar la pantalla. Ya la tienes, Vicky. Gracias. Ay, Vicky, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por pensar en mí para moderar este evento. En primer lugar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo creéis que las entidades deberían impulsar el proceso de desinstitucionalización? Me cuesta un poco decir la palabra, la verdad. Así que para eso voy a pasar la palabra ahora a Sofía Reyes, técnica de plena instrucción, para explicarnos cómo contestar a esta pregunta mediante un juego. Adelante, Sofía. Gracias, Vicky. Pues mirad, es algo muy sencillo. Os vamos a pedir que desde cualquier dispositivo que tengáis, tanto el móvil, tablet, ordenador, ¿vale? Entréis en esta página web, no os preocupéis si no la cogéis ahora porque mis compañeros Alana y Santos que están en el chat os van a recordar esta página web. Y os vamos a pedir, una vez que entréis, que introduzcáis este código que os van a pedir, que es el 784193. Vale, insisto que ahora os lo ponen en el chat, no hay problema. Y después os va a aparecer la pregunta que Vicky nos acaba de formular. ¿Cómo creéis que las entidades deben impulsar el proceso de transformación? Y una vez que os metáis en esta página, os va a llegar esta pregunta y os vais a ver esta pantalla. Y nada, una vez que entréis, os va a pedir que pongáis dos palabras. Entonces, nada, ¿cómo creéis que las entidades deben impulsar el proceso de desinstitucionalización? Con que pongáis dos palabras y le deis a enviar, ya nosotros al final del seminario os diremos qué es lo que ha salido. Vicky, muchísimas gracias. Seguimos. Vicky, perdona, no sé si puedes activarte el silencio, el volumen. Perdón, aquí ya estoy. Disculpadme. Ahora vamos a... Muchas gracias, Sofía. Ahora vamos a escuchar a José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Su presentación se titula Desinstitucionalización y Vida en Comunidad. José Manuel, tenéis la palabra. Hola, pues muchas gracias por invitarme a esta sesión. Gracias, Enrique, por ser tan amable y contar con la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Nuestra asociación, para las personas que no lo conocéis, somos una asociación de profesionales que jamás hemos recibido en 30 años ni una subvención ni pública ni privada a lo largo de toda nuestra trayectoria y que militamos activamente por conseguir que se desarrolle la justicia social a partir del sistema público de protección social de los servicios sociales. Somos una asociación no corporativista, somos una asociación comprometida y somos una asociación donde nuestra razón de ser es el rostro humano de la gente. No nos interesa, es verdad que yo soy trabajador social desde hace 37 años, soy funcionario público y llevo toda mi vida trabajando en los servicios sociales. Milito activamente en varias causas, soy un militante activo de FEAFES, que es una asociación hermana a la vuestra en ese sentido, y también quiero decir que esta asociación sobre todo tiene la característica de la independencia, es decir, no nos debemos a nadie, por eso no recibimos ningún tipo de subvención. Mi planteamiento en esos 12 minutos que me han dado la organización es introducir esta situación en el momento en que estamos, un momento terrible que estamos viviendo en nuestra sociedad que afecta de manera más dura a las personas más vulnerables y que desde luego tenemos que plantear unas alternativas distintas a las que estábamos haciendo. Como veréis, llevo una camiseta naranja que pone servicios sociales para todas y todos, recortes no. Desde el año que se hicieron los grandes recortes en el sistema de servicios sociales y en el sistema de atención a la dependencia en el año 2012, desde entonces cualquier intervención pública que hago, la hago con esta camiseta o con algo de color naranja. Para recordarles a nuestros gobernantes que desde hace ocho años se ha hecho un recorte en nuestro sistema, también en el sistema de atención a la dependencia, de 5.865 millones de euros menos, es decir, esto es lo que han recortado en todo este tiempo. Entonces, claro, frente a esta crisis que nadie estaba preparado y que no ha pasado por encima, ¿quién iba a estar preparado para esto? ¿Quién lo ha sufrido más? Las personas más vulnerables. Las personas más vulnerables, especialmente los que estaban en residencia. Es dramático como hemos vivido. Yo, os lo aseguro, llevo 37 años trabajando. Yo he llorado amargamente durante estos dos meses y medio de ver cómo personas tan vulnerables sufrían esta crisis sanitaria. Pero no ha sido solo una crisis sanitaria, como dicen, también ha sido una crisis económica, que lo están diciendo continuamente. Una crisis del empleo, pero sobre todo también ha sido una crisis social. Entonces, mi planteamiento sería defender fundamentalmente tres axiomas. Para empezar, alguno de ellos lo remarcaba Enrique en su presentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el gran problema de los recortes. Este problema de los recortes y el que no haya, desde nuestros gobernantes, esta responsabilidad por atender a los más vulnerables de la justicia social, está generando mucho sufrimiento. Mirad, y para el dolor hay pastillas. Hay pastillas para el dolor. Te tomas un analgésico y deja de doerte. Para el sufrimiento no hay pastillas. Y este sufrimiento que han padecido especialmente las 400.000 personas que viven en residencias de personas mayores. Pero no olvidemos, hay 50.000 personas con discapacidad que viven en centros residenciales. Y hay 100.000 personas que estaban en centros de día que las hemos mandado a sus casas. Y desde hace dos meses y medio tenemos la responsabilidad de buscar alternativas. Buscar alternativas para, si esto sigue como está en este momento, tener la garantía de que están atendidas desde la calidad, la dignidad y la justicia social. Y frente a eso, fijaros los últimos datos. Los últimos datos de la dependencia es que la crisis ha hecho que retroceda el sistema de la atención a la dependencia. Hay 15.000 personas menos con derecho. Hay 7.400 beneficiarios menos. Hay 2.500 personas menos valoradas. Todo esto significa que ha retrocedido. Ha retrocedido. Y esto no ocurría desde el año 2014. Y esto es imperdonable. Cuando más se necesitaba para las personas dependientes, para las personas en situación de dependencia, para garantizar la promoción de la autonomía personal, nosotros hemos abandonado este sistema. Pero también nos han abandonado el sistema de salud para darnos las garantías de la asistencia sanitaria a todas las personas que estaban en los centros residenciales. Dicho eso, esta sería la primera asioma. El segundo asioma es que los servicios sociales se basan en la voluntariedad de las personas usuarias. A excepción de las grandes cuestiones que ya podemos pensar, que es la incapacitación, menores, malos tratos, etc. Pero la voluntariedad de los usuarios y de las personas usuarias. Es decir, cada uno debe elegir su proyecto vital y cómo quiere esos apoyos que desde la justicia social hay que plantearlos. El segundo tema, el segundo asioma que habría que plantear es el asioma referido a que, como en casa, en ningún sitio. Los servicios sociales tienen el reto de facilitar la permanencia en el hogar a las personas cuando se enfrentan a situaciones de dependencia, por la edad, por sus circunstancias físicas, psíquicas, sensoriales, lo que sea. Es una absoluta prioridad del sistema. Y para eso tenemos que garantizar que las atenciones domiciliarias sean compatibles entre sí todas. Todas. Todas entre sí. Profesionales y no profesionales. Y cuando esto ocurra, cuando no se pueda vivir en una casa en tu entorno, habrá que buscar la forma de hacer una humanización de la vida residencial. Hemos que hacer, cuando la permanencia en el hogar no sea posible, que los centros de alojamiento alternativo ofrezcan entornos hogareños. Hay que utilizar y hay que superar la sobreprotección y la masificación de los actuales modelos residenciales. Es imperdonable que hagamos modelos residenciales pensados en la economía. Es decir, mirad un ejemplo a los casi 500 que están escuchando esto. ¿Os imagináis si en vez de los recortes y en vez de hacer un modelo mercantilista y en vez de hacer un modelo sanitarizado y en vez de hacer un modelo excesivamente proteccionista, hubiéramos tenido habitaciones individuales? En aquellos casos que quisieran, si los centros tienen que ser para vivir, habitaciones individuales. Hubieran muerto 17.000 personas, a lo mejor no nos hubieran contagiado tanto. Es decir, esto es imperdonable. ¿Qué pasa? Que tenemos que tender a esto. Pues Manuel, perdóname, se te acaba el tiempo. Necesito que vayas terminando, por favor. Yo pensaba que me dijeron 12 minutos y estaba controlando ese tema. Ah, vale, vale. Yo soy muy disciplinado, tengo 8 minutos 37 segundos lo que he utilizado y tenía pensado terminar 12 minutos. Ah, vale. Tienes razón, hemos terminado, hemos empezado con retraso. Adelante, sigue. Vale, vale. Si no, tú eres la que mandas, Vicky. Si puedes ir abreviando te lo agradezco para ir cumpliendo los tiempos. Por favor, gracias. Muy bien. Lo que estaba planteando es, en las atenciones domésticas tiene que haber una atención integral en el hogar. Los cuidados personales y servicios domésticos del SAT y también de una figura que ha sido no desarrollada por el sistema de atención a la atendencia, que es el asistente personal. Fue la última colaboración que hice con vosotros cuando Enrique me pidió que colaborase para este tema. Es decir, tenemos que dar garantías. También la seguridad, el tema de la teleasistencia avanzada. Tenemos que exigir que salud, que el sistema público de salud, de los servicios sanitarios, estés donde estés, en el hogar o en la residencia. Ha sido imperdonable el que los centros de salud y los centros hospitalarios hayan abandonado a determinadas personas por ser personas vulnerables. Necesitamos tener atención. No tenemos necesidad de medicalizar. Hoy hablaba con una periodista, ayer hablé en Telecinco, en las noticias, y una frase es demoledora. Nosotros no estábamos preparados para atender sanitariamente a nuestros usuarios. Ni falta que nos hacía. Ni teníamos que estar preparados. Para eso está el sistema de salud. Hay que plantear la accesibilidad del entorno, la vivienda, y hay que trabajar con el urbanismo. Tenemos que exigir que haya, en los planes de urbanistas, tiene que haber informes sobre el impacto medioambiental, pero también sobre el informe del impacto social. Tenemos que hacer espacios para accesibilidad del entorno. Y tenemos que tener compañía. Compañía a través del voluntariado, a través de que la gente no se sienta sola. Estos niveles de integración imprescindible en el ámbito domiciliario se tienen que dar entre servicios sociales, sanitarios, cuidados familiares y profesionales. Y en las residencias, cuando tenga que estar así, cuando ya no queda otro remedio, tenemos que ir a esa desinstitucionalización. Tenemos que ir a modelos de atención residencial, de humanizar la vida residencial, para una atención centrada en la persona. Tenemos que buscar proximidad, integración, espacios hogareños, evitar masificación. Tenemos que tener intimidad. Tenemos que hacer personalización y respeto al proyecto de vida y a la historia de vida. Y todas estas cosas tenemos que hacerlas con normas flexibles, con las tecnologías y con espacios de decisión compartidos. Cuando consigamos todas estas cuestiones, estaremos avanzando en unos servicios sociales que son los que hay que implementar. Pero habría que hacer tres cosas, además, para cerrar en plan Tui. Primero, los servicios sociales del futuro tienen que hacer una reconfiguración donde la prescripción social tenga preferencia sobre los dramáticos y torturadores procedimientos administrativos que hasta ahora tenemos para cualquier cosa. Cualquier cosa. Tenemos que hacer que el silencio administrativo sea positivo en todos esos procedimientos que nos imponen. Y tenemos que hacer, fundamentalmente, que este tema de los servicios sociales y de la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de la autonomía personal estén en la agenda pública, garantizando que el sistema público de servicios sociales sea verdaderamente el cuarto pilar del estado del bienestar. Así que, con esto, acabo. Espero haber conseguido en estos 12 minutos, 30 segundos, que he utilizado el objetivo que me habían pedido la organización. Y estoy a vuestra disposición y escucho atentamente las demás reflexiones. Muchas gracias, Vicky, y perdón por haberme extendido un poquito más de lo previsto. Nada, no te preocupes. Muchísimas gracias a ti, José Manuel. Pues, a continuación, vamos a disfrutar de una interesante conversación entre Dolores Torrents y Rocío Mateos, de Vincat. Ellas son amigas, participan en la Federación de Mujeres de Badalona y vamos a compartir con ellas un ratito de café y la conversación sobre sus experiencias. Así que, Dolores, cuando queráis. Hola, buenas tardes. Hola, Dolores. Hola, ¿me oyes? De verte a través de aquí, ¿eh? Porque nosotras ya nos vemos habitualmente en la Federación de Donas, pero ahora, como llevamos estos meses de estar en casa, ¿eh? ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal te va? Yo bien. Yo bien. Yo de momento estoy en casa de mi madre, que es una persona mayor de 92 años. Estoy cuidando de ella. Y, bueno, con el confinamiento estoy aquí de momento. Antes estaba en el piso, en el piso tutelado. Y ahí tenía mi soporte con el monitor. Y ahora, pues, al estar en casa de mi madre es distinto, ¿no? Porque hago otro tipo de hecho de menos. ¿No te creas, Dolores? Sí. Que estamos iguales, ¿eh, Dolores? Mira, yo, el trabajo, la federación, todo lo que yo llevaba antes, que casi no entraba en casa, y ahora he vuelto a ser cuidadora. Yo también tengo a mi madre, no salgo de aquí de casa, y ¿sabes qué pasa? Que las mujeres hemos sido siempre cuidadoras. A lo largo de la historia, el 90% recae sobre nosotras. Entonces, yo me encuentro en la misma situación que tú, ejerciendo de hacerlo en casa, de cuidar. O sea, en ese aspecto, creo que tú y yo, más o menos, vamos igual. Por eso he hecho tanto a faltar nuestros encuentros en la federación y hablar con las mujeres, ¿eh? ¿Tú qué sacaste de allí, de la federación? ¿Qué me puedes compartir ahora? ¿Qué me hace falta? ¿Tu positividad? Yo, cuando conocí la federación de donas de Badalona, descubrí que teníais una serie de intereses y de actividades que eran muy interesantes, porque veis que estabais luchando por unos derechos. Aún estamos luchando por unos derechos, para nosotras, de las mujeres, y a partir de ahí empecé a conoceros y a aprender mucho de vosotras. Y ahora has hecho de menos en ir a las reuniones los miércoles. Sí, yo a ti te echo un montón de menos, porque me aportas muchísimo, me has hecho mirar a través de tus ojos, ¿sabes? Porque muchas veces miramos solo desde los nuestros. Y entonces es tan importante compartir con todas las mujeres, con todas, y que nos hagan eso, ¿no? Mirar desde sus ojos y a ver si podemos trabajar esas carencias. Porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces no compartimos las cosas negativas que tenemos, ¿no? O lo que nos hace falta, porque es como algo que nos duele y no lo compartimos. Y hablando de compartir, ¿te acuerdas de esos viajes que nosotras tanto habíamos planeado y se nos han cortado? Esos viajes de verano, dolor... Y tanto, y tanto. Yo a cada año me pienso hacer un viaje en verano y tal, pero lo que veo es que tengo dificultades en poder viajar, porque siempre voy a mirar a mi entidad, que hay un club social, ahí organizan sus vacaciones y tal, pero a veces no me gustan los lugares que van a ir y tal, y me veo como un poco apurada, porque cuando quiero proponerme un viaje, pues necesito soporte, apoyo de la gente y que me ayude a organizar el viaje. Y, no sé, es un poco complicado. Porque, vaya, yo creo que la gente que no tiene discapacidad o la gente, digamos, normal, lo tiene más fácil, ¿no? Bueno, normal somos todos, ¿eh? Todas. Lo que ocurre es que la sociedad nos pone esas trabas, ¿sabes? Entonces, nos ve desde otra mira, ¿no? Nos pone esas trabas, y entonces, claro, yo creo que ahí sí que se tendría que potenciar mucho el decir qué es lo que queremos, qué es el soporte que queremos encontrarnos en el transporte para hacer esos viajes, en los hoteles, en las guías, en las guías que están en las ciudades, ¿no? Que entiendan las necesidades que tenemos y puedan trabajarlas también y ponerlas incluso en los folletos, ¿no? Para que las personas que compartan esos espacios sepan cómo solidarizarse y apoyar al resto de las personas. Porque, al final, todos aprendemos en esta privacidad mutua. Aprendemos todos un montón desde esta convivencia. Claro. Tengo muchas ganas, otra vez, de compartir, ¿eh? Y me ha encantado desde poder hacer esta charla. Sí, sí, sí. Qué dolor. Sí, sí, sí. ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás planeando para cuando volvamos a la federación? Pues mira, pues... El tema de mujer, a ver, ¿qué estás planeando? El tema de mujer, me gustaría dar habilidad a las personas con... Las mujeres con discapacidad, que también tenemos nuestras necesidades y que tengamos una sociedad más inclusiva, más inclusiva, ¿no? Más normalizada. No hay que ver colectivos separados, sino unirnos y ayudarnos unos a otros. Este es mi sueño, este es mi sueño y me gustaría que en un futuro la sociedad fuera más inclusiva. Exacto. Exacto. Y crees que es bueno... No es inclusivo. Y crees que es bueno que los espacios no sean guetos, sino que los espacios pueda entrar y salir cualquier mujer a compartir esos espacios y a disfrutar de todo lo que se hace socialmente en la ciudad, ¿no? Incluidas las reivindicaciones, que las hagamos conjuntamente, no que vaya por sectores, sino que hay temas que es como nos pasa a nosotras, ¿no? Que nos unimos y no miramos nada. Simplemente estamos haciendo un trabajo de mujer, de no miramos a ver si tú puedes hacer esto, yo lo otro. No, claro que no. Y tanto que no. Cada uno es libre y hace lo que convenga y es así. Nos aportamos mutuamente, ¿no? Un montón de cosas. Y esos cafelitos nuestros de la tarde. ¡Otra, es verdad! Ya es hora de tomar el café, tú. Lo dejamos, ¿no, Rocío? Te quiero un montón. Donor, Rocío, muchísimas gracias a las dos por esta conversación y este café. Ha sido un gustazo escucharos. Ahora vamos a pasar la palabra a Jaime Moreno, de la Comisión de Información del Centro Social de Convivencia Travensol. Nos contarás sobre la iniciativa Cohousing para mayores en Madrid. Adelante, Jaime. Sí, creo que se me oye y me veis. Sí, perfectamente. Os doy las buenas tardes y agradecimiento también por participar en este seminario. Bueno, pues nosotros somos un colectivo de personas que la mayoría, los que iniciamos el proyecto, éramos gente que veníamos de dar respuestas en la sociedad a problemas que se iban originando. Siempre digo que cuando los años 60, pues cuando organizamos las familias, nos dimos cuenta de la dificultad que había de tener una vivienda. En ese momento no había pisos de alquiler y las inmobiliarias, pues, eran inaceptibles a muchos bolsillos. Entonces, creamos cooperativas de vivienda para nosotros y para la gente que se quisiera apuntar. Y cuando llegaron nuestros hijos a edades ya escolares, nos encontramos en los barrios de Madrid que no había espacios adecuados para dar esa enseñanza. Estaban en pisos, hacinados los niños. Y en ese momento también hicimos cooperativas de enseñanza. Concretamente, en Moratalaz sigue existiendo la cooperativa COIS, el colección siglo XXI, que hicimos en aquel momento. Y también nos dimos cuenta de las necesidades tan importantes que había en la sociedad de dar respuesta a las necesidades que los ciudadanos... Se ha ido la imagen, no sé qué ha pasado. Bueno, a las necesidades que los ciudadanos teníamos y que teníamos derechos que no estaban cubriéndose de una determinada manera por los servicios públicos. Entonces, en ese momento hicimos esas cooperativas. Cuando hemos llegado a una edad que notábamos que íbamos a necesitar por el componente que tiene la sociedad, es diferente a años pasados. Es decir, en este momento, afortunadamente, las mujeres han ido encontrando espacios que tenían derechos siempre a tener y que estaban supeditadas a ser exclusivamente amas de casa. Que era una importante labor y función que nunca quedará suficientemente agradecida porque han cubierto todas las necesidades que tenían los pequeños, los mayores. Y al mismo tiempo, pues algunas compaginaban trabajos fuera de la casa. Y cuando volvían, en aquel momento, los hombres estábamos menos concienciados que ahora y parecía que estaba distribuido ese trabajo de la casa para no aportar el hombre, el varón, no aportar nada en ese trabajo doméstico. Llegaba a casa y era el lugar de descanso. Entonces, las mujeres han cubierto durante toda la vida esos espacios. En este momento, la sociedad ha transformado, la sociedad hace que ya las casas están unos espacios que antes eran, estaban perfectamente cubiertos, no lo estén. Y entonces ha habido que buscar soluciones fuera de ellas. ¿Qué pasa? Que cuando te pones a mirar alrededor, ves que las residencias públicas, que tenían que estar perfectamente con número de plazas suficientes para cubrir las necesidades de una población cada vez más numerosa, la población de los mayores, pues resulta que no tenían plazas suficientes. Entonces, ¿qué pasa con esas residencias? Pues que había unas valoraciones que hacían que en un momento determinado el tener una pensión media, el tener un piso en propiedad en aquel momento o el tener unos hijos que en un caso determinado te podían atender, pues no recibías la plaza que tú necesitabas para ser atendido dentro de esas residencias públicas. Las residencias privadas es un negocio, es evidente. Ahora es evidenciado todavía más con el coronavirus, cuando hemos visto que esas residencias eran aparcaderos de mayores, algunos ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, porque las hemos visitado y sabemos cómo eran, de sitios, grande es un salón con gente durmiente alrededor de los bordes de la habitación, una televisión a tope y esa era la atención que tenían entre horas. La siesta, evidentemente, la tenían que hacer ahí en sillones, nadie podía volver a su habitación porque lógicamente volverían a tenerse que hacer las camas y eso necesitaba personal y entonces esas residencias no cubrían en absoluto la necesidad que tenían las personas. ¿Qué pasaba? Que ha ocurrido lo de esto, que es un problema extra y muy imprevisto. Nadie esperábamos que nos pudiera ocurrir en una sociedad supuestamente tan organizada que en un momento la sanidad quedase desbordada, que todos los servicios sociales de alguna manera se descubriera que estaban muchos para cubrir exclusivamente las necesidades habituales, pero que cuando surgía algo nuevo, pues era imposible cubrirlo. Y eso, si añadimos que muchas comunidades autónomas, que no hace falta que existen nombres de partidos, han convertido en negocio tanto la sanidad como otros servicios sociales para que en un momento determinado, es una cosa necesaria que eso se convirtiera en negocio. Y cuando ha llegado el momento del coronavirus, pues nos hemos encontrado que no solo la sanidad no cubría fácilmente, con toda su cobertura, con toda su cobertura, las necesidades que tenía el ciudadano, sino que además al haber desmontado y haber puesto en manos privadas servicios que eran sociales, pues nos hemos encontrado con estos fallecimientos y esta abundancia de muertos en algunas comunidades. Es el caso de la Comunidad de Madrid, claramente. Bueno, pues todo esto es lo que nos ha llevado a tener que crear un centro social de convivencia para nosotros. La cooperativa la formamos los socios, que somos nosotros, que además somos los usuarios de esa cooperativa. Entonces, hemos procurado que esos servicios y lo que tenemos vaya adecuado a las necesidades que vamos teniendo. Cuando iniciamos el proyecto, pues en los planteamientos están basadas la solidaridad, la ayuda mutua, poner a la disposición de los demás las capacidades, el conocimiento que tenemos cada uno. Pero sabíamos, y lo estamos en este momento intentando dar respuesta, que íbamos a tener unas necesidades que no íbamos a poder cubrir entre nosotros y que tenían que hacerse a través de profesionales. Eso debe encarecer las cuotas y, bueno, pues todo esto se ha tenido en cuenta. Desde el principio, aparte de tener, como todas las cooperativas, una asamblea general donde los socios deciden y toman las posturas que son necesarias ante las necesidades que surgen, hay un consejo rector. Pero además, nuestra cooperativa tiene una novedad que no son habituales en otras organizaciones como la nuestra, que son las comisiones de trabajo. Esas comisiones de trabajo están formadas por nosotros, por los socios, los residentes. Entonces, esas comisiones de trabajo, pues hay una comisión sociosanitaria que se ocupa de la higiene y de la dieta, hay una comisión de patrimonio, hay una comisión de jardinería y huerta, hay una comisión de actividades, es decir, hay toda una serie de comisiones, ocho en total, que están cubiertas por nosotros. Y entonces esas van dando respuesta a los problemas que van saliendo. Eso supone una herramienta de trabajo que está al servicio del consejo rector y de la asamblea general. Eso es muy importante porque en ningún momento estás recibiendo solo unos servicios, sino que esos servicios los estás controlando tú y en función de eso estás dando respuesta. ¿Qué sería lo ideal? Pues posiblemente que en todos los centros públicos que hay se vayan abriendo puertas de manera inteligente para que los residentes tengan voz y voto en el funcionamiento de los centros. También comprendemos que todo el mundo nos encuentra en las mismas condiciones y que habrá unos que lo pueden hacer de una manera muy adecuada y otros no tanto. Entonces, lo importante es que la gente que está dentro de esos centros sea partícipe en el funcionamiento y en la respuesta que se tiene que dar a los servicios. Es decir, que no vayas simplemente a un centro a recibir servicios, sino que esos servicios estén en función de tus necesidades y en esa atención que decimos a las personas que según tengan necesidades las vayan cubriendo. Eso es fundamental. Entonces, eso lo vemos que en las instituciones pues no está. La gente llega a esos lugares, va a recibir unos servicios, si les vienen bien, bien, si no puede haber una reclamación del residente, si tiene capacidad para ello, de los familiares, pero en definitiva no interviene para nada en el funcionamiento del centro. Yo creo que la forma inteligente no es solo crear cosas al gusto de uno, sino que esas cosas estén realmente planificadas y preparadas en la sociedad, en una democracia participativa, en lo que los ciudadanos conscientes exijamos a las administraciones que cumplan las funciones que tienen, que es dar servicios a los ciudadanos. Y esos servicios tienen que ser públicos, no privados, porque simplemente los privados se centran exclusivamente en el beneficio de negocio. Y aunque esto sabemos que es negocio, porque hay un colectivo muy numeroso, que somos las personas mayores y en otros casos también las personas dependientes, que requieren unos servicios que si no quedan cubiertos por la administración, en teoría alguien los tiene que dar. Pero sabiendo que eso no son solo negocios, sino que también son respuesta a las necesidades que tienen las personas que además son ciudadanos. Es decir, están en una sociedad organizada y esa sociedad organizada tiene que tener servicios para cubrir las necesidades que tienen los ciudadanos. Y además pidiendo la opinión, y si no la pide, exigiendo los ciudadanos la opinión que tenemos que dar para que la sociedad responda a nuestras necesidades a través del instrumento que son los órganos de gobierno. Y eso desde nuestro punto de vista es así. Nuestra organización tiene, aparte de todo esto que he explicado de cómo funciona, tiene una serie de servicios dentro de la casa. Tenemos todos los residentes, todos los socios, somos 54 socios. Esos socios pueden estar formados por una persona o por dos. Algunos somos pareja. Y entonces somos 54 socios, pero los residentes somos 80 personas. Entonces tenemos un comedor común, de la comida de mediodía la hacemos en común, en un gran espacio, también salón de actividades, salón de actos. Y tenemos recogida de ropa una vez a la semana, toda la ropa personal y de casa, que es lavada, puesta en estanterías, perfectamente planchada y lavada. Y entonces, pues, todo esto te evita el tener que estar dependiendo de unos trabajos que normalmente hacías. Si me paso algo, pues, por favor. Sí, te voy a decir que vayas terminando ya porque ya se está acabando el tiempo. Tenemos biblioteca, tenemos baño terapéutico, tenemos un jardín huerta. Los espacios construidos son 6.000 metros cuadrados en un espacio de 16.000. Por lo tanto, tenemos un jardín huerta de 10.000 metros cuadrados. Tenemos un baño terapéutico para hacer ejercicio, gimnasio. Y luego, pues, múltiples actividades, desde tertulias, desde personas que vienen a presentar temas de interés. Tenemos una integración plena en el pueblo, somos unos vecinos más. Nuestros espacios están abiertos al resto del vecindario del pueblo, igual que nosotros utilizamos todos los espacios que hay, el polidepartigo, la escuela de música. Bueno, pues, todo lo que tiene el pueblo lo utilizamos porque somos vecinos de aquí. Pero, además, ellos pueden venir a nuestras actividades. Hacemos cineforum, teatro leído, tal, y sobre todo las tertulias. Son riquísimas. Hemos tocado todos los temas, desde el intento de comercio de Estados Unidos y Canadá con la Unión Europea, pasando por pateras, pasando por las guerras estas que están salpicando, tal, y en ese momento, lógicamente, desde nuestros departamentos, tenemos unas videoconferencias que nos permiten seguir en contacto. Estamos todavía todos, cada uno en nuestra casa, pero ya empezamos a abrir espacios comunes, como puede ser jardín y huerta, al exterior, y nada más. Entonces, estamos abiertos a cualquier visita que quieran hacer y estamos a disposición de aportar nuestra experiencia. Pero teniendo en cuenta que aspiramos a que la respuesta sea una respuesta pública y no unas respuestas privadas, como hemos tenido que hacer nosotros, al no tener esas respuestas necesarias por parte de las residencias públicas y en las privadas, superar ampliamente nuestras capacidades económicas. Muy bien. Muchísimas gracias, Jaime, por tu intervención. Ahora vamos a saber más sobre el proyecto Mi Casa y conociremos los informes sobre el impacto de la vida independiente en la calidad de vida de las personas. Sofía Reyes, técnica de plena inclusión, va a contar los detalles sobre este proyecto. Adelante, Sofía. Muchísimas gracias, Vicky. Nada, yo tengo dos minutitos para enmarcar el proyecto Mi Casa. Perdonad que no sé por qué me... A ver, disculpad. Vale, perfecto. Nada, ya tengo dos minutitos para enmarcar el proyecto Mi Casa. Como sabéis, es un proyecto que nace la estrategia de Todas somos todas de plena inclusión y que va mucho en alianza con el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho a la vida independiente. Y el proyecto Mi Casa no pretende otra cosa que apoyar el desarrollo de modelos de vivienda en la comunidad para todas las personas. Y cuando decimos todas las personas, queremos decir también las personas que tienen mayores necesidades de apoyo y que generalmente suelen ser las personas que más excluyen están estos modelos comunitarios y son las personas las que suelen vivir en entorno residencial. Y entendemos que tenemos que tener una estrategia compartida, una estrategia compartida hacia la desinstitucionalización. Es un proyecto, el proyecto Mi Casa, que pretende hacer un tránsito de modelos institucionales, modelos residenciales, donde están viviendo actualmente las personas, un tránsito a modelos de vivienda en la comunidad, en casas normales, en entornos normales, que siempre decimos. Este es un proyecto que está liderando Plena Inclusión, con las federaciones autonómicas de Plena Inclusión, así como nuestros compañeros y compañeras de Gales que nos están apoyando en este proyecto. Y sin duda, estos agentes implicados en este proyecto no son otros que las propias personas con discapacidad intelectual y sus familias quienes quieren avanzar hacia estos modelos de vivienda en la comunidad, así como aquellas organizaciones que saben un proceso de transformación, que tienen un proceso de transformación de los modelos residenciales y quieren acompañar estos tránsitos a la comunidad. Y desde el proyecto Mi Casa entendíamos que, sin duda, esto lo tenemos que hacer desde el inicio con el apoyo de las administraciones autonómicas. Entonces, es un proyecto en el que estamos tanto entidades de Plena Inclusión, las federaciones de Plena Inclusión y las administraciones públicas, porque con ello estamos generando este proyecto y esa excepcionalidad administrativa que nos va a permitir innovar. Y además aquí es muy importante analizar, evaluar, tomar datos y ver el impacto, no que tiene tanto la calidad de vida como el análisis del coste del proyecto. Durante estos años que se está desarrollando el proyecto, estamos diseñando un modelo que pretendemos presentar antes del verano, un modelo de tránsito de viviendas residenciales a modelos en la comunidad, así igual que un paquete formativo que actualmente están formando más de 150 personas, tanto profesionales de atención directa como las personas que están siendo líderes en la práctica, las coordinadoras de estas viviendas. Y sin duda entendemos que sacar evidencias sobre el impacto de calidad de vida, el coste de efectividad es fundamental. Simplemente que ahora veáis un mapa de las comunidades autónomas, hay 13 comunidades autónomas vinculadas a este pilotaje, algunas se encuentran ahora mismo en fase 1, en esa fase de incidencia de búsqueda de aliados, otras ya tienen el equipo de trabajo que está en la fase 2, están diseñando el pilotaje, otras comunidades autónomas y entidades ya están en pleno proceso de implementación de estos pilotajes, y hay algunas entidades que ya están en el despliegue del piloto, como es Prodis en Cataluña, Com en Murcia, Pro Bosco en Canarias, y perdonar mi coinos en la comunidad valenciana. Nada, ahora voy a dar paso a mi compañera Patricia Navas y a Íñigo y a Carlos de Sustentia, porque creemos que es muy importante presentaros el primer informe que hemos estado realizando este primer año en estos procesos de investigación, que nos ha permitido tener pequeñas evidencias ahora mismo, tanto de cómo ha impactado la calidad de vida en las personas, que antes de ir a una residencia, era Iben, en estos modelos comunitarios, así como el impacto que ha tenido económico. Entonces, si os parece, voy a dar primero paso a mi compañera Patricia Navas para que nos cuente el primer informe que ha realizado el Íñigo y a continuación ya habla a nuestros compañeros de Sustentia. Vale, Sofía, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Bien, voy a intentar atenerme al tiempo que tengo, Vicky, si no me avisas. Bueno, muchas gracias en primer lugar por darme la oportunidad de participar en este seminario para presentar los resultados de un proyecto tan bonito como es el proyecto Mi Casa, que ha sido liderado por Plena Inclusión. Voy a intentar compartir pantalla, me confirmáis que se vea bien la presentación. ¿Se ve? Perfecto, Patricia. Vale, muy bien. Bueno, como decía Sofía, este es un proyecto que está orientado a facilitar la desinstitucionalización de todas las personas, pero de manera especial de aquellas con mayores necesidades de apoyo, que generalmente no tienen oportunidades de decidir con quién vivir, dónde vivir y que en un porcentaje muy pequeño de casos se benefician de servicios orientados, digamos, a la vida en comunidad. En el estudio Todos Somos Todos pusimos de manifiesto que el 70% de las personas que, digamos, presentan más necesidades de apoyo nunca tiene la oportunidad de decidir dónde quiere vivir, cómo quiere vivir y con quién quiere vivir. Esto, el proyecto Mi Casa responde, como ha dicho Sofía, a ese artículo 19, ¿no? Que ese derecho, recoge ese derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Pero tenemos que tener un poquito de cuidado y no confundir este término independiente, ¿no? Con autonomía, una funcionalidad absoluta, porque podemos caer en el riesgo de pensar que la vida en comunidad, pues no es apta o no es posible para aquellas personas que puedan presentar más necesidades de apoyo. A mí siempre me gusta hablar de una vida, un derecho a vivir de una forma más interdependiente, ¿no? Al final todos, de alguna manera, necesitamos de otros para desarrollar nuestros proyectos de vida. El proyecto Mi Casa, en el que participamos desde INICO, un equipo que está formado por Miguel Ángel Verdugo, Víctor Arias, yo misma, y mi compañera Laura Esteban, que estará en el chat, espero, por si tenéis alguna pregunta, ella la puede responder. Se orienta este trabajo, fundamentalmente, pues a analizar el impacto que la vida en comunidad, ¿no? En la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en general y en aquellas con mayores necesidades de apoyo en particular. Básicamente, porque todo se entiende mejor con imágenes, se trata de pasar de entornos como este que veis en la pantalla, ¿no? Entornos más pensados para grandes grupos, entornos que, digamos, no recogen las inquietudes o los deseos de las personas ni sus preferencias, a entornos que todos podemos identificar como un hogar, ¿no? Estas fotografías que veis son de una de las organizaciones que está participando en el proyecto Mi Casa y que está haciendo, pues, un excelente trabajo en construir eso, ¿no? Hogares, que al final es de lo que se trata este proyecto. En el momento actual, aproximadamente, entre las organizaciones que ha comentado Sofía, pues unas 60 personas con discapacidad intelectual, como Elsa, la que veis en la fotografía, van a participar en este proyecto, ¿no? 39 de ellas ya han iniciado ese proceso de búsqueda, ¿no? Como decía Amalia en el vídeo, de vida y apoyos de la comunidad. Han iniciado ese proceso de desinstitucionalización. Y 21 ya se encuentran viviendo en casas normales, ¿no? En pisos normales. Es decir, ya han abandonado esos entornos más residenciales. En el proyecto, lo que nosotros desde INICO pretendemos hacer es intentar evaluar, pues, todas aquellas variables que pueden ser importantes para facilitar estos procesos de desinstitucionalización. Y evaluar también, pues, qué variables se asocian, digamos, con mejoras de la calidad de vida de las personas y qué aspectos de la vida de la persona realmente se ven positivamente beneficiados, ¿no? De este paso a una vida en la comunidad. Así, bueno, pues, evaluamos desde características organizacionales, ¿no? Por ejemplo, la cultura de la organización, cómo se ponen en marcha procesos de planificación centrada en la persona, cómo se ha planificado todo el proceso de transición hacia la comunidad, que es muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que no podemos simplemente ubicar a las personas, ¿no?, en un piso, en la comunidad, sino que tenemos que preparar todo ese proceso de transición. Evaluamos también otras variables relacionadas con los profesionales, por ejemplo, cómo de a gusto están en la organización, su nivel de sobrecarga también de trabajo, la formación que reciben, teniendo en cuenta lo que ha dicho Sofía, esas líneas de formación en apoyo activo, apoyo conductual positivo que están ligadas a este proyecto, al proyecto Mi Casa, y cómo participan, por ejemplo, pues, en procesos de PCP. Evaluamos también características o aspectos que tienen que ver con las familias, su satisfacción con los servicios que reciben, su calidad de vida familiar y, sobre todo, pues, aspectos que tienen que ver con las propias personas, ¿no?, desde su calidad de vida, el grado en que participan en su comunidad, sus relaciones interpersonales, problemas de salud, problemas, digamos, de conducta o conductas desafiantes, el apoyo que están recibiendo y otro tipo de aspectos. Como nosotros, bueno, se me olvidaba decir que, obviamente, también incluimos, siempre que es posible, a las personas con discapacidad intelectual, ¿no?, con las adaptaciones que sean necesarias para hacer una breve entrevista con ellas que nos indique, pues, qué aspectos quieren, de alguna manera, mejorar, ¿no?, en su vida y qué esperan de este proceso de transición hacia la comunidad. Básicamente, lo que nosotros hacemos es un estudio longitudinal, que esto implica, pues, ir evaluando cada cierto tiempo antes del traslado a este piso en la comunidad, seis meses después del traslado, un año después del traslado y un año y medio después del traslado, ir evaluando, pues, todos estos aspectos para ir recogiendo, pues, cómo se ha planificado todo el proceso y recogiendo evidencias con respecto a posibles mejoras, ¿no? Hasta el momento, con 13 personas, hemos podido realizar esta evaluación seis meses después de haberse trasladado a una casa normal, en un barrio normal, ¿no? 13 personas vinculadas a dos organizaciones, una en Canarias, que es ProBosco, que ya visteis la semana pasada la intervención de Elena, creo recordar, o hace dos semanas, y otra es APCON en Murcia. Y voy a presentaros, pues, unos resultados muy preliminares con estas 13 personas, ¿no? Porque entre la pandemia y la complejidad de la recogida de datos, todavía no podemos ofreceros mucho más. Y aún así, me voy a cortar mucho en presentar datos porque tengo muy poquito tiempo, pero estamos abiertos a que nos hagáis todas las preguntas que consideréis. Bueno, antes de que se iniciara este proceso a este proceso de desinstitucionalización, por así decirlo, en las entrevistas con las personas, sí es verdad que veíamos que no muchas manifestaban de forma expresa querer cambiar de vivienda, ¿no? Lo cual también es normal porque tenemos que pensar que han vivido muchos años en el mismo lugar, en un entorno residencial, y puede que no conozcan pues otras formas de vida, ¿no? No obstante, sí que nos indicaban pues cierto malestar con respecto a algunos aspectos del contexto más institucional, pues por ejemplo, el exceso de gente, el exceso de ruido, el no tener posesiones personales, ¿no? Una persona nos decía pues no tengo nada en la habitación, también pues no estaban muy conformes con determinadas horas, con determinadas normas o exigencias del contexto más residencial, por ejemplo, una persona nos decía muchas normas, rezos como un clavo, hora de dormir, hora de comer, hora de levantarse, a las nueve, me voy a la cama y ese es mi día. También nos manifestaban que querían participar pues de actividades diferentes, ¿no? Una persona, por ejemplo, nos decía me gustaría cocinar, me gustaría atender, me gustaría pasear perros y yo cuando leía este comentario pues me preguntaba a mí misma, bueno, ¿y qué estamos haciendo, ¿no? antes en contextos residenciales o donde sea para que una persona manifieste un deseo, yo creo tan fácil de cumplir como este, ¿no? Me gustaría cocinar, me gustaría atender o me gustaría pasear perros. Todos estos comentarios recuerdo que son recogidos antes de que se trasladaran al nuevo piso. La gran mayoría manifestó deseos de vivir en otro lugar diferente a la residencia, ¿no? Por ejemplo, una participante decía sí, me gusta otro sitio, pero me gusta aquí también, no lo sé. Si me voy, se ponen tristes las monitoras porque me quieren, pero si hay un mundo diferente fuera, pues lo que venga. Entrevistamos también, como os decía al principio, a profesionales y familiares y es verdad que hay un consenso en que esperan observar mejoras en casi todas las dimensiones de calidad de vida, pero especialmente en bienestar emocional, ¿no? Así, por ejemplo, una profesional nos decía, ella se pone muy nerviosa cuando hay mucho ruido, mucho alboroto y mucha gente a su alrededor, entonces el cambio al piso va a ser un cambio radical o un familiar, por ejemplo, nos decía, creo que va a estar más tranquila, más feliz, se va a encontrar a sí misma. Los profesionales y las familias en general consideran que un aspecto clave en el éxito de estos proyectos está relacionado con los apoyos, ¿no? No solo con la cantidad de apoyos, sino también con la calidad de los apoyos. Así, por ejemplo, un profesional nos dice, es importante que se le dé la oportunidad de que sea más independiente, tanto lo que es en casa en sí como en la comunidad, tipo que vaya a hacer compras para que pueda relacionarse con sus vecinos con normalidad y un familiar, por ejemplo, nos decía que la persona que esté con él pues lo conozca, es muy importante que conozcan sus pautas de comportamiento para que no le produzca angustia el nuevo lugar de vivienda, ¿no? Y así esté tranquilo. Como os decía, tenemos muchos datos y no os quiero abrumar, pero sí que estamos viendo que seis meses después del traslado pues está produciendo una reducción significativa de problemas de conducta, tanto de lo que se refiere a su frecuencia como a su gravedad y sobre todo lo que tiene que ver con la conducta no colaboradora y conducta social ofensiva, estas categorías que sonarán del ICAP, ¿no? También estamos observando que después del traslado a la vivienda, es decir, una vez que las personas ya están en esa casa normal, se observa un incremento en las elecciones que realizan con respecto a decisiones que tienen que ver con su apariencia, su cuidado personal, sus posesiones personales y su participación en rutinas del hogar. Como a veces... Ya voy a acabar. Estamos tomando el tiempo. Sí, ya voy a acabar. Quería acabar con un testimonio de una de estas personas, ¿no? Que ya está en la vivienda en la comunidad, un testimonio a través de la voz de su familiar y de su profesional, ¿no? Así, seis meses después de este traslado, el profesional nos dice sobre una participante del proyecto Mi Casa. Su insonio ha desaparecido, ya grita menos, está de mejor humor, se rie más. Yo la veo muchísimo mejor. En su bienestar emocional y físico, la mejor ha sido radical. Hemos dejado de darle un montón de medicación que antes tomaba. A mí me lo cuentas y me hubiera dicho que era imposible. Y su familiar nos decía, la veo muy diferente, hace cosas que antes no hacía. Ha notado que aquella es su casa. Yo he llevado a mis hermanas a mis amigas y cuando fuimos ella abrió la puerta, las llevó para la cocina, para el cuarto. Siente que es su casa y te la enseña. Ha sido mucho. Desde que está allí ha salido su temperamento. Es como si hubiera estado encerrada y hubiera salido su yo. Para agradecer todo esto no hay palabras. Me gusta comunicárselo a los demás para que haga lo mismo. Y bueno, ya no robo más tiempo. Si tenéis alguna pregunta luego estaré encantada de responderla. Muy bien, muchas gracias. Ahora paso la palabra a Carlos Cordero e Íñigo Montero de Sustencia Innovación Social. Adelante. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todas y a todos los que nos han invitado a esta tarde tan interesante. Yo voy a simplemente enfocar la parte del estudio que estamos participando desde Sustentio de análisis económico de mi casa. Normalmente lo más aburrido que son los números nos ha tocado a nosotros. Bueno, de todas formas hemos intentado que esos números no sean tan aburridos sino darle con un enfoque de derechos. Aunque como economistas intentamos hacer un análisis de costes y análisis de inversión y hemos querido darle un enfoque de derechos. Ante la pregunta de qué vale el ejercicio de un derecho es difícil de contestar. No podemos decir qué vale la libertad, qué vale la elección, la autonomía o el elegir dónde quieres pasar la tarde del sábado o qué desayunar o qué póster poner en tu habitación. Pero sin embargo sí podemos decir qué cuesta, qué cuesta, qué cuesta el ejercicio de ese derecho. El valor no se puede plantear pero el que y sí que podemos decir qué cuesta este otro otro instrumento o este modelo de vivienda diferente a la residencia que es el modelo Mi Casa. Hay obviamente los pilotos hay diferentes estructuras de costes que es lo que hemos estado analizando en tres pilotos en la actualidad y vamos a trabajar posteriormente en este año con un modelo tipo de vivienda para ver cuál es la aplicación. Fundamentalmente nuestro análisis es entender la estructura de costes. La estructura de costes sí podemos decir y con un enfoque de derechos. Lógicamente cuando hablamos de un enfoque de derechos es intentar entender la institución o la vivienda donde está cumpliendo con la convención con lo que requiere la convención y lo que establece como garantía de derechos la convención de personas con discapacidad. Y ahí hemos visto que hay diferentes componentes del coste de la estructura de costes tanto en residencia como en vivienda y entender qué implicación hay en un modelo u otro. Y sobre todo a la hora de hablar de qué costaría o qué cuesta un modelo como Mi Casa en diferentes comunidades autónomas porque hay diversidad también si es en lo rural o en grandes ciudades pues dar una explicación y bueno y ahí Íñigo yo creo que puedes explicarlo mejor de hasta dónde hemos llegado. Vale, voy a compartir pantalla y voy a ir por el detalle de eso que está contando Carlos creo que ya se debería estar viendo aquí en la presentación ¿vale? Bueno, como Carlos ha contado vamos a ver cuánto cuesta ejercer un derecho es lo que estamos intentando ver por ponernos un poco en contexto bueno, pues este estudio que estamos haciendo está previsto que dure tres años y en esta primera fase en 2019 hemos analizado tres pilotos en dos viviendas en Murcia y en Canarias que es donde han lanzado los dos primeros pilotos de mi casa y una tercera vivienda que hemos también analizado en Madrid que era de una vivienda que estaba ya funcionando previamente ¿vale? Ahora en 2020 pues tenemos pensado ampliar esta muestra seguir recabando datos pero como comprenderéis pues con tres con tres pilotos con tres viviendas es difícil todavía sacar ninguna conclusión definitiva ¿no? Bueno, y a partir de aquí nuestro objetivo final es intentar caracterizar un modelo el modelo lo que va a intentar vamos a intentar responder con este modelo es cuánto debería cuánto se prevé que cueste una vivienda de la comunidad que aparta de cero ¿no? Siempre teniendo en cuenta que va a haber diversidad en cuanto a los apoyos que requiera cada vivienda los precios por la comunidad autónoma en la que se encuentre y demás ¿vale? Estos tres pilotos lo que hemos hecho ha sido compararlo con tres residencias siempre que se ha podido con la residencia en la que vivían antes las personas que luego se han mudado a esta vivienda no voy a ser técnico pero voy a contar solo un apunte técnico que creo que es importante para entender lo que estamos haciendo ¿vale? que es la diferencia entre costes efectivos y costes ocultos ¿vale? el coste efectivo es lo que es lo que la entidad que gestiona la vivienda o la residencia pone cada vez en su bolsillo es decir lo que se gasta en sueldos en adquileres en agua o en luz que es un costo oculto es un coste que está ahí pero la entidad no está asumiendo ¿por qué nos interesa? porque a la hora de decidir cuánto cuesta cada modelo hay que ver los aportes que está realizando toda la sociedad y no únicamente la entidad gestora ¿no? ¿qué es un costo oculto? pues por ejemplo si yo decido no tener servicio sanitario en mi residencia porque uso la seguridad social y voy a centro de salud que me corresponde por zona bueno pues hemos tenido en cuenta lo que cuesta para la seguridad social poner en marcha ese centro de salud si mi vivienda o mi residencia pues no tengo que pagarla porque el instituto de la vivienda o una entidad financiera como puede ser un banco o un ayuntamiento me cede mi residencia pues no voy a tener que pagarlo ¿vale? entonces esos consejos ocultos los hemos tenido en cuenta junto con los efectivos que son los que estoy poniendo en mi bolsillo para ver en total qué modelo de los dos es el que bueno cuánto cuesta cada uno de los dos modelos ¿vale? resultados que hemos visto al analizar estas tres estas tres viviendas bueno si pusiera aquí una gráfica con los euros totales veréis que hay grandes discrepancias ¿vale? hay viviendas que están como entre los 80 euros que tienes que gastarte para que cada día en una persona ¿vale? aquí metemos pues metemos todo desde el inmueble a los apoyos a la alimentación ¿vale? a casos en los que se va 120 más dinero ¿vale? es difícil comparar unos modelos con otros unas viviendas con otras porque la necesidad de apoyo cada persona es muy diferente son perfiles de usuarios diferentes porque los precios de la vivienda varían mucho según la comunidad autónoma y según incluso la ciudad ¿vale? entonces hablando de valores absolutos es difícil todavía llegar a conclusiones ¿de qué podemos hablar? bueno pues hablamos de porcentajes ¿vale? decimos de todo el hino que yo me gasto en una vivienda ¿a qué va cada euro que yo me gasto? ¿a qué partidas va? bueno pues lo que vemos es que la conclusión general es que la gran mayoría del gasto se va a coste de personal ¿no? lo cual es algo lógico ¿no? porque al final y lo que nos está diciendo que al final la principal inversión está en los apoyos ¿vale? ¿y cómo cambia esto respecto a las residencias? bueno pues este porcentaje sube esto puede parecer de perigurio pero es importante ¿no? es decir tenemos una principal partida de gastos que son los apoyos que es el personal y al movernos de una vivienda a una residencia pues este este gasto sube ¿no? sube el gasto de personal y también se representa más respecto al total esto quiere decir que ahora en las viviendas que hemos analizado por cada euro que me gasto hay una proporción mayor del dinero que se está yendo a apoyo ¿vale? el hecho de que nos gastemos invirtamos más en personal es intrínseco a una vivienda o a una residencia bueno realmente lo que cambia aquí es el modelo de apoyo ¿vale? son viviendas en las que están poniendo en marcha modelos de apoyo conductual positivo apoyo conductual positivo y apoyo aquí si cumplimos con la convención de derechos de las personas con discapacidad pues al final el apoyo va a ser más alto independientemente que se trate de una residencia o de una vivienda ¿no? pero bueno sí que hemos visto que al poner en marcha estos mecanismos de apoyo conductual positivo y apoyo activo pues claro pues sube nos gastamos más en personal ¿vale? luego si pasamos esto a grupo pues va a haber muchas variaciones porque va a haber diferencias entre según el perfil de personas usuarias va a haber un ratio mayor o menor y bueno lo que sí también merece la pena tener en cuenta es que al final la proporción de personas en la categoría de cuidador cuidadora y de monitor o de monitora es mayor en las viviendas ¿no? eso al final pues hace que no solo haya que hablar de me gasto más o menos en personal sino este gasto en personal ¿a qué se está yendo? bueno pues ahora se va un mayor porcentaje al personal que está directamente apoyando a las personas ¿no? si pasamos de la partida avanzamos y dejamos atrás la partida de personal pues nos centramos en la siguiente partida más relevante es el inmueble ¿vale? aquí a veces es complicado hacer comparaciones porque es muy frecuente que una residencia esté cedida por una entidad que es el ayuntamiento o a veces hay un banco que cede un inmueble y lo cede la entidad ¿no? también hay veces que la vivienda puede estar cedida por el circuito de la vivienda es uno de los casos ¿no? bueno entonces aquí hay que tener en cuenta ojito que aquí no pago aquí se lo pago pero bueno haciendo las estimaciones para que todo sea comparable y viendo cada caso lo que hemos encontrado es que en principio mantener una vivienda o mantener una residencia no tiene por qué ser más caro no podemos decir que lo que es el edificio sea más caro en viviendas que en residencias ¿vale? entonces eso que va a hacer que a la hora de plantearnos qué mueble las implicaciones de cada inmueble pues más allá del coste haya que plantearse otras cuestiones también económicas o de gestión pero que no solo el coste diario ¿a qué me refiero? pues me refiero por ejemplo a la inversión necesaria que yo necesito para abrir un recurso u otro si yo voy a alquilar una vivienda en la que voy a entrar a vivir la única inversión que necesito es el alquiler mensual si quiero construir una residencia pues me hará falta una inversión que suele ser de varios millones de euros ¿vale? entonces entramos aquí en otro tipo de consideraciones que no solo el coste diario también tenemos que seguir recabando datos aquí para tener conclusiones más definitivas ¿no? Perdona Ñego tenés que ir terminando por favor Perfecto me hace falta 30 segundos nada más ¿vale? Otros gastos que son que en total son un porcentaje menos del gasto diario pero bueno que también hemos tenido en cuenta han sido la atención sanitaria hemos visto la atención sanitaria en el centro de enfermería y medicina general frente a lo que se gastaría la seguridad social si acudimos a nuestro centro público bueno pues de momento en centros en los que las personas están sanas y van poco al médico parece que es más eficiente más barato acudir al centro de salud de mi zona que contratar yo al personal por supuesto para la entidad es más barato porque directamente me quito el sueldo o este gasto sanitario ¿no? En caso de psiquiatra es más difícil de valorar todavía no tenemos una conclusión y también hay que valorar si mis hospitales mis centros de salud van a ser capaces de darme esa asistencia con la frecuencia que yo requiero que mi persona en su área requiere si yo requiero que me vea un psiquiatra una vez al mes o bueno o cuando sea tengo que asegurarme para poder usar el servicio público que es posible darnos el servicio ¿vale? En alimentación no tenemos todavía claro que vaya a subir parece que el gasto es similar el gasto de alimentación una vivienda es similar al que se gasta una persona normal cualquiera en España en su casa comiendo al año y luego ya están esos pequeños gastos que tenemos que seguir hilando más fino para poder decir si suben o bajan que son pues limpieza lavandería sumisos como agua y luz ahí todavía tenemos que seguir recabando datos para poder dar alguna conclusión algún mensaje más claro ¿vale? y eso es todo si tenéis dudas aquí en la sección de preguntas y respuestas luego creo que nos va a dar un espacio para responder ¿vale? he intentado que si hay algo muy técnico o confuso pero bueno luego charlando seguro que es más fácil muy bien en pantalla muy bien muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones y por contarnos este proyecto tan interesante paso la palabra ahora a Mayser que es hermana de un hombre con discapacidad intelectual y miembro de la junta directiva del INCAD y Plena Inclusión España Mayser va a modelar ahora un debate adelante Mayser Hola buenas tardes ahora vamos a escuchar las visiones de tres personas que representan otros modelos de apoyo o atención sobre vivir en comunidad en primer lugar escucharemos a Claribel Rodríguez Claribel es madre de Miguel y ambos reciben el apoyo de atención temprana con Down Toledo Claribel no ha podido hoy estar con nosotros en el seminario pero sí que nos ha mandado un vídeo con su intervención por favor si podemos entrar en el vídeo de Claribel Hola buenas tardes a todos mi nombre es Claribel ¿Qué es el apoyo en un contexto natural? Bueno significa dar los apoyos y las estrategias necesarias para desarrollar habilidades y potenciar capacidades en un entorno familiar del niño por lo general en su propia casa utilizando ambientes conocidos objetos propios facilitando la interacción de la persona dentro de las rutinas diarias buscando la oportunidad de desarrollo de habilidades dentro de la dinámica familiar la persona baja el nivel de estrés y de ansiedad y por lo tanto es capaz de mostrar sus capacidades y poder trabajar de mejor forma lo que es la parte de la conducta las rutinas y el aprendizaje de cosas nuevas incluyendo una cosa muy importante que es la autonomía de la propia persona dentro de las cosas más importantes que podemos destacar dentro de este método de apoyo en contexto natural podríamos hablar que el profesional se desplaza a casa o hace contacto con la propia familia conoce las características de cada familia ya que cada familia es diferente y en función de esas características pueden establecer proyectos objetivos en función de cada familia se realizan con los propios objetos dentro de las rutinas familias por lo cual se pueden crear oportunidades en cada momento para ir realizando los ejercicios y desarrollando capacidades y habilidades los profesionales vienen a casa y por como se trabaja según cada familia se toman en cuenta los intereses y los motivadores de cada niño o niña y por eso y por lo tanto como se trabaja según cada interés de cada niño también los resultados tienden a ser más eficaces porque no hay nada más motivador que buscar el interés del propio niño y además de eso es que como capacita a la familia no solamente se capacita para ese momento sino que se capacita para el futuro por lo cual la familia va adquiriendo ciertas habilidades para el desarrollo para potenciar el desarrollo del niño y lo que hace que la familia sea un foco un pilar principal dentro del desarrollo del propio niño si bien el profesional de referencia es importante porque es el que va a ayudar a esa capacitación familiar les provee herramientas necesarias para que la misma familia vaya desarrollando las habilidades y la autonomía del niño o de la niña ¿cómo me imagino yo a mi hijo cuando sea mayor y que crezca? ¿cómo imaginamos la vida? pues es un poco difícil imaginarla en este momento ya que dependerá también de cuáles sean sus motivaciones a futuro pero una de las tantas cosas que me ha enseñado mi hijo es que es capaz de realizar cosas increíbles e inesperadas por lo tanto imagino lo más importante para mí es que sea una persona autónoma y capaz de desenvolverse por sí mismo en este momento y como familia trabajando conjuntamente para lograrlo es por ello que necesitamos no solo del trabajo de la propia familia sino que del propio entorno provea las herramientas necesarias y los apoyos para que esa persona pueda poder desenvolverse normalmente sin barreras dentro de los diferentes entornos considero que una persona tiene derecho a poder vivir y desenvolverse en cualquier entorno que lo necesite es decir en cualquier entorno en el que él quiera desarrollarse no solamente a nivel académico sino también laboral y también en entornos de disfrute la persona tiene derecho a poder a la recreación a trabajar a estudiar y todos esos entornos deben ofrecerle los apoyos necesarios según cada persona para que lo pueda lograr al final lo que nos define nosotros como personas son las experiencias de vida y creo que cualquier persona incluyendo las personas con alguna discapacidad deben tener derecho a vivir esas propias experiencias y así poder ir haciéndose sus propias opiniones de las diferentes actividades que los entornos nos ofrecen si es verdad que todos los seres humanos tenemos obstáculos que vamos a ir poco a poco sorteando en cada etapa de la vida es verdad que una persona con discapacidad tiene aún más barreras porque los mismos entornos muchas veces no le facilitan esos apoyos entonces creo que la sociedad debería ir preparándose para ofrecer entornos en los que sea más favorable que una persona con discapacidad o sin discapacidad pueda desenvolverse desenvolverse normalmente la inclusión no solo es una palabra abarca todas las acciones encaminadas a favorecer la autonomía de una persona y su desenvolvimiento normal en cualquier entorno por lo cual debemos dar todos los apoyos necesarios para que una persona con discapacidad o sin ella puedan tener las herramientas para ser autónomo puedan estudiar trabajar disfrutar y que en la medida de sus posibilidades pero que las barreras no estén dentro del entorno que cada persona según sus gustos e intereses pues pueda ir definiendo qué es lo que quiere hacer en cada etapa de su vida en la medida en que vayamos quitando esas barreras en los entornos vamos a hacer que la sociedad cambie porque vamos a ver resultados en cada uno de estos entornos y va a ser un efecto dinamizador cuando veamos los buenos resultados eso va a potenciar para que cada vez más entornos se sumen a esa verdadera inclusión nuestros hijos son capaces de hacer cosas útiles creo que con la preparación adecuada y los recursos y medios necesarios para que ellos se puedan desenvolver en cualquier entorno solo hay que adaptar cada entorno y hacer un cambio de mentalidad en cada uno de nosotros 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 como familia empezamos a hacer cambios nosotros mismos y poco a poco vamos a promoviendo esos cambios en cada uno de los entornos en los que nos vamos a desarrollar y en los que nuestros hijos van a desenvolverse considero que vivir no solo es respirar comer y dormir vivir es ir adquiriendo experiencias y disfrutar de cada una de esas actividades según las posibilidades de cada persona y sus gustos e intereses pero considero que si una persona quiere estudiar o trabajar debe tener los medios necesarios y los apoyos suficientes como para permitir que esa persona pueda ejercer sus actividades cotidianas como cualquier otra persona me imagino a mi hijo siendo una persona autónoma trabajamos día a día para que eso ocurra esa es nuestra misión y sobre todo que sea feliz agradecemos a Claribel por aportarnos su visión en este vídeo ahora pasaremos al debate e intentaremos conocer la visión de Nacho Arsuaga y de Rosario López sobre vivir en comunidad Nacho Arsuaga es el director de la ENCO que es un servicio diurno en la comunidad que atiende a personas con TEA o con necesidades de apoyo similares este servicio es fruto de la alianza entre la fundación APROCOR y la asociación Aleptea y pertenece a Plena Inclusión Madrid hola Nacho nos gustaría si puedes respondernos a explicarnos que es ENCO buenas tardes ENCO es un proyecto compartido como lo has dicho impulsado por dos entidades por Aleptea y la fundación APROCOR que tiene como objetivo apoyar la vida de personas con discapacidad intelectual o con trastornos de desarrollo con altas necesidades de apoyo aunque no nos gusta señalar esto como algo elemental como algo básico y ENCO responde al término en comunidad queríamos empezar por poner un nombre que ya nos volcara aunque al final de lo que hable hoy creo que igual algunas pistas en estos en estos días nos hacen tender a querer ser más en comunidad en ser comunidad actualmente estamos apoyando a 19 personas y nuestros pilares creo que es lo que fundamenta que hoy estemos aquí son la inclusión en sentido amplio al decir amplio quiero resaltar la parte contributiva y la personalización y creo que estos dos aspectos la inclusión y la personalización son aquellos que se ponen más en duda en algunas en algunas formas de la institución y eso es lo que ENCO trata de intentar poner en mayor acento también somos un proyecto coral colectivo y por eso nos queremos presentar conjuntamente y en este proyecto consideramos que la participación de cada persona y el enriquecimiento es desde lo común así Borja en este vídeo nos da su mirada Hola buenas tardes soy Borja García y trabajo ENCO desde hace varios años y desde antes de que algunos naciesen o siquiera pues en proyecto y bueno explicando un poco ¿no? ENCO apoya a personas con habilidades de apoyo digamos en sus planes de vida y si tuviese que definir ENCO pues diría que ENCO es es compartir esas vidas compartir esos momentos que nos etiqueten unos a otros y que también nos permite vivir experiencias que por nuestra cuenta no no podríamos vivir en relación a en relación a los planteamientos y estrategias de acción nos orientan las metas e intereses de cada persona apoyados por su grupo de apoyo que impulsamos este es el de Michael la foto del grupo de apoyo y ahora también Michael y su madre brevemente nos comparten su mirada voy un segundito bueno nos gusta ENCO ¿no es cierto? porque entre ENCO y nosotros hacemos posible que sigas dando pasos adelante ENCO te trae nuevas experiencias de trabajo de relaciones ¿no? y de casa te llevas un pedacito de la familia de lo que hacemos y de todo porque al final pues forma parte del rompecabezas de ENCO ya sabía yo que lo de la mano tenía que salir voy un segundito al siguiente vídeo gracias ya ahora ahora Michael ¿por qué no os gusta ENCO? porque no os gusta ENCO porque tengo que ir a la piscina de Michael y también en el cielo tengo que ir a la piscina de los caminos de los machos y también de la noche se puede ir a la montaña y hasta la corta y hasta la corta hemos querido rescatar ese vídeo sabíamos que había condiciones difíciles para escuchar no solo por la dificultad de la mascarilla como por otras circunstancias pero bueno estas metas que tratamos de acompañar y tratar de atender tienen en cuenta las circunstancias vitales de cada persona de su entorno de manera contributiva como lo dicen también Luis y Jaime Hola ¿qué es ENCO? pues para nosotros ENCO es un centro de día pero un centro de día no a luz ¿por qué digo no a luz? porque su principal objetivo es disfrutar de la vida en comunidad donde todos los participantes aportan su granito de arena porque todos tienen algo valioso que aportar y porque dar ayuda a ser feliz no solo a uno mismo sino también a los demás por supuesto aquí terminamos esta primera parte de acuerdo gracias Nacho ahora pasaremos la palabra a Rosario López Rosario es profesora técnico de servicios a la comunidad de Altey San Lucas y María de Toledo y Rosario nos gustaría en otro ámbito que nos explicaras qué es una comunidad de aprendizaje bueno hola buenas tardes muchísimas gracias por esta participación bueno pues mirar una comunidad de aprendizaje es una forma de organizar y de gestionar un centro educativo que bajo ese paraguas y esos principios de escuela inclusiva lo que hacemos es aprovechar todos los recursos que hay en la comunidad incluido el propio centro educativo para llevar a cabo una transformación social y cultural tanto del centro como del entorno es una experiencia este de las comunidades de aprendizaje es una propuesta que surgió en los años 90 en la Universidad de Barcelona concretamente en un centro de investigación especial en teorías y prácticas superadoras de las desigualdades que precisamente este centro el CREA es un aprendizaje como un proyecto de transformación social y cultural de un centro y de su entorno y es importante remarcar que sea el centro educativo el que se transforma pero también el entorno todo lo que se hace en el centro educativo tiene que tener esa línea de continuidad con el entorno en el que el centro está estas comunidades de aprendizaje buscan sobre todo tienen un doble objetivo por una parte es superar las desigualdades y el fracaso escolar y por otro fortalecer y mejorar la convivencia se basa en un lo que se llama el aprendizaje dialógico y en la educación participativa de toda la comunidad y esa participación de toda la comunidad y es lo que hace a las comunidades especiales es que se concreta la participación en todos los ámbitos educativos incluido en la aula escolar de tal forma que lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje recae no solo en los profesionales educativos sino en otros miembros de la comunidad educativa que pueden ser familiares pero también pueden ser vecinos o vecinas del barrio personas profesionales que ya están jubilados o cualquier persona que quiera y tenga algo que decir en la educación definitiva lo que se trata es de un proyecto común de una comunidad educativa que trata de transformar las relaciones que se crean en los centros educativos la filosofía de las comunidades se va concretando en lo que se llaman actuaciones educativas de éxito que por una parte tienen que ver con la participación en la vida educativa del alumnado como decíamos antes en lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje hay actuaciones como por ejemplo grupos interactivos tertulias biblioteca tutorizada en la que el profesorado está siempre acompañado con otras personas de la comunidad personas adultas de la comunidad hay otras actuaciones de éxito que tienen que ver con la formación permanente del profesorado en todo lo que tiene que ver con comunidades de aprendizaje y aprendizaje dialógico la formación del profesorado y de las familias y hay otras actuaciones de éxito que tienen que ver con cómo se gestiona y cómo se toman las decisiones en un centro educativo a este respecto además de las estructuras de participación que tiene cualquier centro educativo nosotros contamos con comisiones de trabajo comisiones mixtas en las que estamos representados el profesorado están las familias está el voluntariado y también el alumnado en la toma de decisiones de aquellas cuestiones que nos hemos considerado toda la comunidad importantes y necesarias para transformar Perfecto muchas gracias Rosario ahora nos gustaría si los dos nos pudierais hablar sobre ese modelo de organización de forma breve pero si podemos concretar cuáles son las claves que tiene esta forma de organización las tres cosas que consideraríais más importantes que destacarían y que dan valor a cada uno de estos modelos no sé si os parece quizá empieza Nacho o Rosario como queráis seguimos el orden empieza Nacho venga Nacho la inclusión como básica y la inclusión basada en búsqueda constante de oportunidades considerándonos unos a otros oportunidades para otros considerando que todos traemos oportunidades y encontramos oportunidades pensando que cada profesional tiene un radar de oportunidades para ponerlas también al encuentro de otras personas y esta inclusión también la queremos basar en una implicación emocional alta sentir y pensar que la emoción es parte del día a día por otro lado también sería la personalización y estas dos cosas también entendemos que son más oportunidades que las dotaciones pequeñas intentando sabiendo que acompañamos a personas que tienen a veces dificultades de apoyo determinadas es relevante que las agrupaciones sean pequeñas que nos podamos fijar las caras que nos podamos reconocer para eso tenemos también planes flexibles y hemos puesto en la flexibilidad una de nuestras principales esencias y estrategias pero basadas en metas personales hay planes y metas que se flexibilizan pero lo más importante lo más importante para mí en personas que necesitan mucho apoyo es el estilo de apoyo y es en lo que hemos querido hacer nuestra seña de identidad y ponemos tres tres claves en nuestro estilo de apoyo actual con algunas fotos identificadas por un lado hemos hecho una opción muy marcada porque necesitamos apoyo horizontal un apoyo de respeto un apoyo de cuidado un apoyo de atención un apoyo de reconocernos iguales por otro lado hemos establecido que nuestro estilo de apoyo el sentido del humor sea fundamental sea clave para nosotros reírnos de nuestras dificultades reírnos de las cosas que nos cuestan pero también estar alegres y promover alegría en nuestro entorno es parte de las competencias que provocamos no solo en el plantel profesional sino también en el conjunto de esta gran familia ENCO y en tercer lugar basado en el apoyo activo de manera muy marcada creer que la participación en aquello que te afecta es clave en tu vida es aquello que te hace sentir que tu vida tiene interés cubra interés tiene reconocimiento y es contributiva para otros esos tres estilos de apoyo nos suponen una bandera y una clave que casi casi legitima todo lo demás y un poco os decía al principio que queremos pasar de estar en comunidad en comunidad a como sugirió Elena de Provosco hace dos semanas a ser comunidad y eso da igual que lo tengamos que hacer con mascarillas o en como tengamos que hacer de ENCO a SERCO gracias pues muchas gracias Nacho Rosario nos das tu opinión pues si en el caso de las comunidades de aprendizaje las claves tienen mucho que ver con lo que hablábamos con lo que yo decía antes del aprendizaje dialógico el aprendizaje desde las comunidades de aprendizaje la redundancia está basada en una comunicación comunicativa que entiende que todas las personas aprendemos a partir de interacciones con otras personas entonces una de las bases es que cuantas más interacciones tengamos y esas interacciones sean más variadas mayor va a ser el aprendizaje a partir de ahí se despliegan una serie de principios que van haciendo como ya se ha dicho por aquí no solo vivir en comunidad sino ser comunidad e ir creciendo en comunidad por ejemplo una de las claves de las comunidades de aprendizaje es mantener siempre un diálogo igualitario el diálogo igualitario entre personas comentaba yo antes que hay familiares hay vecinos hay antiguos profesores que entran en las aulas que entran a gestionar y a participar en el proceso de enseñanza aprendizaje esas personas entran en unas condiciones de igualdad con el profesorado porque lo que se valora es la validez de los argumentos que estas personas tienen para hacer sus propuestas y no tanto desde las posiciones de poder o de jerarquía social que tenemos establecido otra de las claves es tener en cuenta la inteligencia cultural es la idea la idea de que todas las personas por el hecho de pertenecer a una cultura tienen unos conocimientos unos recursos unos valores que son muy válidos y esto en las comunidades de aprendizaje es importante porque determinados colectivos minoritarios en la escuela han quedado a veces muy relegados no han tenido voz bien porque el sistema no se lo ha dado el sistema educativo no se lo ha dado o bien porque ellos han considerado algunos colectivos que no estaban preparados ante esa inteligencia a veces tan académica que los centros educativos a la que respondemos determinados centros educativos otra es la transformación también es una palabra es un concepto que ha ido saliendo en varias de las intervenciones anteriores en esa idea de que Freire que decía que las personas no somos seres de adaptación sino de transformación y en las escuelas quizás tenemos ese contexto en el que es muy fácil reproducir lo que es la sociedad que hay o los sistemas de clases sociales que hay pero también es muy fácil superar esas teorías reproduccionistas o esas teorías que hablan de que no se puede hacer nada que tenemos que adaptarnos y ya está pues no desde las comunidades de aprendizaje creemos que es importante esa transformación hay otro punto y otra clave dentro de las comunidades de aprendizaje que es tener o mantener una dimensión instrumental grande el aprendizaje dialógico incluye también el aprendizaje instrumental no por tener una gestión participativa y muy comunitaria olvidamos que nuestro alumnado y nuestra comunidad tiene que tener éxito escolar y que tiene que tener unos conocimientos imprescindibles para vivir en la sociedad y por último yo destacaría el tema de la igualdad de diferencias tan importante dentro de educación que es valorar la diversidad yo creo que hay muchos sistemas muchas formas de atender de gestionar la diversidad educativa todas ellas suelen partir de valorar esa diversidad pero después hay muchas de las prácticas que son exclusoras en este caso en las comunidades de aprendizaje se identifica tanto y se da tanto valor a la diversidad como a la igualdad y en este sentido todas y cada una de las prácticas todas y cada una de las actuaciones educativas de éxito sobre todo las que están relacionadas con el alumnado son prácticas inclusivas no hay ningún alumno ninguna alumna que se quede fuera de ese planteamiento independientemente de cual sea sus condiciones personales familiares o sociales así que a mí me gustaría terminar como decías esos tres aspectos hablando de la importancia de la interacción y la participación pero no cualquier participación sino una participación en igualdad de condiciones en ese diálogo igualitario del que yo hablaba tanto antes perdón creo que las comunidades de aprendizaje tienen una visión muy amplia de lo que es lo educativo que abartra diversos ámbitos además del sistema del sistema perdona me sabe mal pero no tenemos mucho tiempo más bueno si puede resumirlo simplemente voy a terminar diciendo que las comunidades lo que apuestan es por la igualdad educativa por el éxito educativo y por tener unas altas expectativas tanto de nuestro alumnado como de las familias que lo componen o del entorno que lo componen muchas gracias muchas gracias a los dos por aportarnos vuestra visión ahora ya nos hacemos al final del seminario y para ello pasaremos la palabra otra vez a Vicky Bendito para que ya empiecen con la ronda de preguntas muchísimas gracias hola muchísimas gracias a todos esperad que todo me hizo en mi vídeo aquí gracias gracias Mayser y gracias a los que habéis intervenido en este debate os acordáis de la pregunta que os planteé al principio como crees que las entidades deben impulsar el proceso de desinstitucionalización ahora vamos a ver el resultado vamos a ver vuestras vuestras respuestas la palabra más utilizada es comunidad luego empoderamiento confianza apoyo esas son las principales las principales claves para vosotros para iniciar este proceso de desinstitucionalización acompañado de apoyos a la comunidad sensibilización formación muy importante flexibilidad derechos hay muchísimas pero la más repetida es las tres palabras más repetidas sin duda son comunidad empoderamiento y confianza una nube muy bonita la que ha salido aquí con las palabras que habéis aportado todos veo aquí una frase también muy bonita junto con las familias las familias siempre juntas ahora lo que vamos a hacer es trasladaros una serie de preguntas que nos habéis hecho llegar a todos los intervinientes y vamos a por la primera pregunta es para Sofía la fórmula Xavi Borrell y dice fomentar incentivar alternativas de vivienda que incluyan la atención a las personas mayores y a sus hijos con discapacidad intelectual en el mismo recurso residencial es el camino a seguir o deberíamos luchar para fomentar trayectorias vitales y de vivencias independientes adelante Sofía vale gracias Vicky pues yo creo que desde Plena Inclusión siempre apostamos por el derecho de cada una de las personas a tener su propia vida independiente además entendemos bien independiente como vida elegida entonces yo creo que que cada persona tiene el derecho a elegir cómo dónde con quién desea vivir y sobre todo que creo que tenemos que impulsar y acompañar que esos proyectos de vida elegidos se desarrollen en comunidad así que yo creo que me quedo con ese cada persona y cada proyecto de vida independiente y elegido Muchas gracias Sofía tenemos más preguntas la siguiente es para no un momento que voy por orden para Patricia Navas en la fórmula Yaminet Piedra y dice así ¿Qué beneficios tiene la desinstitucionalización en las personas con discapacidad intelectual? ¿Hay riesgos? ¿Cuáles son los problemas principales en la institucionalización? Bueno muchas gracias por la pregunta beneficios yo diría que muchos ¿no? o sea la literatura de los distintos estudios pues constantemente nos están recordando que mejora las relaciones interpersonales de las personas su participación su bienestar emocional en el proyecto Mi Casa aunque es verdad que todavía tenemos poquitos datos estamos viendo una reducción de conductas desafiantes porque las personas están en contextos digamos más facilitadores ¿no? y estamos observando también un incremento de la participación y de la realización de elecciones gracias en parte al apoyo activo y riesgos yo diría que los asocio más al contexto que a las características de las personas ¿no? por ejemplo un riesgo es el creer que con algunas personas no se puede o igual intentar trasladar formas de trabajo características de un contexto más residencial a otro tipo de recursos ¿no? o por ejemplo no planificar bien esa transición a la comunidad y no implicar a las familias tenemos que tener en cuenta pues que hay personas que llevan viviendo en recursos residenciales muchos años y que a las familias eso les da seguridad porque ha sido su casa su vida donde tienen relaciones y donde tienen también cosas que les importan entonces bueno implicar no implicar a las familias y a todos los apoyos naturales ¿no? que rodean a la persona sería uno de esos riesgos Muy bien muchísimas gracias la siguiente pregunta es para Rosario López ¿cómo pueden cómo se puede participar en el proyecto de comunidades de aprendizaje? vivo en Toledo y me parece una experiencia a repetir y compartir Pues nada en Toledo es donde tenemos este centro de comunidad de aprendizaje en Castilla-La Mancha hay muy poquitos centros en Toledo estamos nosotros es el colegio San Lucas y María y hay otro en el colegio de los Navalmorales y simplemente con ponerse en contacto con el centro pues yo soy la persona que lleva todo el tema de voluntariado así que o el equipo directivo o yo le daríamos toda la información que requiere requiere para ser voluntario en principio las personas voluntarias no tienen que tener ningún tipo ni de estudios ni de ninguna formación especial así que cuando entran a formar parte de la comunidad de aprendizaje hay una formación específica en comunidad de aprendizaje y en actuaciones educativas de éxito pero en sí no requiere nada más que las ganas de participar y tener el tiempo según las actividades que se hagan si son de mañana si son de tardes y pues simplemente eso así que con ponerse en contacto con el centro educativo es suficiente y estaremos encantados y encantadas de tener personas voluntarias en nuestra comunidad Muchas gracias La siguiente pregunta es para Jaime ¿Cómo se financia su proyecto cohousing y qué cantidad económica aproximada tendría que aportar cada socio? Sí nuestro centro social de convivencia es un centro que como he dicho al principio no sé si lo que he dicho no hemos tenido ayudas públicas de ninguna clase no porque no las hayamos buscado sino porque no nos las han dado empezando porque cuando estuvimos buscando el terreno queríamos que nos pedieran un terreno de uso y no ha habido forma entonces ¿de dónde ha salido el dinero para comprar el terreno construir y amueblar las zonas comunes? Pues ha salido de ese patrimonio que teníamos que era el piso que teníamos como familia ese piso se ha vendido y ha servido el dinero aportado por los socios para hacer todo esto todos los socios hemos aportado lo mismo no ha habido división horizontal eso quiere decir que todos somos propietarios de una 54 parte del total de la inversión es decir esto hemos pagado todos igual hemos pagado 145.000 euros entonces tenemos un documento que acredita que la propiedad tenemos dividida entre los 54 socios que somos que como he dicho el socio está formado por una persona o por una pareja entonces esa es la el día que decidamos o marcharnos o fallezcamos el dinero es retornar luego los gastos mensuales que lógicamente están ajustados exactamente las capacidades económicas que tenemos los residentes pues es eso es decir todo el gasto que se origina es repartido entre todos y es pagado mensualmente puedo decir que lo que pagamos la pareja en este caso es el caso mío somos pareja estamos pagando en mil alrededor de mil 300 euros los dos no cada uno sino los dos y si es una persona sola el socio está pagando alrededor de mil euros porque realmente el gasto más fuerte podemos decir repercutible por persona es la comida de mediodía el resto de los gastos se han hecho pequeños ajustes si somos una pareja lógicamente hay más duchas posiblemente también más ropa a la lavandería se mancha más el piso bueno pues todas estas cosas se han hecho un pequeño ajuste y se puede decir que son céntimos pero para evitar que haya dificultades de entre los socios pues se ha hecho así entonces no sé si esto responde la pregunta o si se quiere profundizar más en ello muchas gracias Jaime creo que tenemos tiempo para una última pregunta esta es para Nacho dice felicidades por esos apoyos en comunidades de ENCO con qué miedos te has encontrado en todo este trayecto y qué te ha ayudado a vencer pues no sé contestar lo de los miedos sí sé contestar qué es lo que nos ha impulsado muchos de los que estamos allí y es este aprender conjuntamente las referencias y también curiosamente en gran parte del equipo de ENCO y gran gente de ustedes aquí el haber conocido instituciones y dificultades de vida de gente que está dentro de las instituciones eso ha sido un motor para intentar construir algo muchas gracias no tenemos más preguntas así que yo por mi parte le cedo la palabra a Enrique para cerrar este seminario adelante Enrique muchas gracias Vicky gracias a todos los panelistas bueno en primer lugar yo creo que hay que felicitar a Vicky como han llevado perfectamente el seminario con una suave digamos rigidez y nos han llevado en el tiempo al final al término de este seminario que esperamos que haya sido interesante para mi lo ha sido y me gustaría poder dar unas poquitas costas para cerrar había una frase que empezaba José Manuel a que le queremos agradecer su presencia sabemos que es una persona que está totalmente comprometida y su asociación también y siempre que le llamamos pues dice que sí y su esfuerzo pues lo consideramos un regalo en el que ha podido acompañarnos pero él decía que para el dolor hay pastillas y para el sufrimiento no y es cierto que luego nos daba un programa muy enlatado y condensado de la cantidad de cosas que tenemos que cambiar desde lo sanitario lo urbano lo cultural lo familiar lo profesional para que el ámbito comunitario sea un lugar humano parece un poco raro que tengamos que volver a humanizar lo social nos ha pasado en lo sanitario que hablábamos de la humanización de la sanidad y ahora tenemos que volver a los orígenes y yo creo que hay un compromiso que tenemos entre todos porque el sufrimiento a lo mejor no hay pastilla pero el sufrimiento tiene que tener un significado y yo creo que ese es el compromiso de todas las personas que estamos vinculadas a este seminario no podemos dejar pasar ese sufrimiento y ese dolor sin dar una respuesta de avance en humanización en derechos y por tanto nos impele a todos y a todas que esto no pase como una experiencia que tuvo lugar y que no cambió las vidas y no cambió la sociedad también me gustaría agradecer esa frescura con que Dolores y Rocío nos han enseñado un poco su intimidad su vínculo su cercanía y decía sí yo creo que era que mirar por los ojos de los demás es una necesidad no es solamente un compromiso o una forma de vivir la sociedad sino que para entender el resto del mundo tenemos que tener esa capacidad de empatizar y comprender la mirada por donde otras personas viven la vida y ahí Dolores pues hablaba de la necesidad de esa amistad y apoyos con código abierto con código abierto fuera de los centros fuera de los espacios que hemos generado y dentro de la comunidad de vida Jaime en ese sentido también nos ha transmitido una respuesta de ciudadanos conscientes y también de un activismo de una democracia plural donde tomaron el poder y el control de su propio proyecto yo creo que en ese sentido para todas las personas que hemos participado en el seminario pues es un aprendizaje de que a veces el conformismo el no se puede las leyes los políticos la administración pueden ser una manera de autolimitarnos y que también hay capacidades de hacer cosas distintas como en Traven Sol donde las personas se comprometen y construyen una comunidad y me he quedado con las ganas de no poder asustir a estas Tulias que decía que seguro que eran tremendamente interesantes pasamos luego a otro cambiamos de tercio y Sofía nos volvió a presentar el proyecto Mi Casa como un elemento de vanguardia un trabajo en TED de muchas organizaciones de plena inclusión de muchas personas muchas administraciones públicas se han lanzado junto a la universidad y a otros amigos como Sustentia a un proyecto yo creo que es de vital importancia que es hacer posible lo que decimos y la transformación al final tiene que caer en las personas y patrificaba de la experiencia de cuando una persona tiene un contexto favorecedor pues ha salido su yo ha salido su yo yo creo que es el mejor resultado que podemos poner en un powerpoint y también es verdad que las evidencias no solamente desde el ámbito cualitativo también desde el cuantitativo y del económico pues tenemos que trabajar y en esa línea pues Carlos e Íñigo nos han ido demostrando cuál es ese tejido ese trabajo minucioso de análisis fino para que lo económico esté en el marco de los derechos y que por tanto el negocio del cuidado vayamos a tener que tener mucho cuidado con el negocio y vayamos a volver a una situación bueno pues que nos ha llevado a unos resultados pues muy indeseables ahí se pues ha o nos ha ofrecido una mirada distinta a mí las familias jóvenes como Claribel comentaban también que no conciben los apoyos fuera de los entornos y de las experiencias y como nos hablaba que la inclusión habla también de la cantidad de experiencias vitales que las personas tenemos que tener como Nacho y la gente de la familia de ENCO pues nos ha nos ha podido en muy poco tiempo dar un dibujo pues muy real de su estilo un estilo donde la contribución la implicación la relación de igualdad entre las personas el sentido del humor el apoyo activo la técnica con la capacidad y la calidez yo creo que están enfocadas hacia vidas plenas independientemente de las capacidades de las personas y Rosario también comentaba pues esa apuesta por una comunidad de aprendizaje donde la transformación de la escuela tiene que pasar por la transformación de la sociedad y yo creo que nos anima en ese entorno de extensión de la educación inclusiva por tanto yo creo que la desinstitucionalización se entiende bien cuando nos las cuentan personas que la están generando en el día a día que la están proponiendo para otras personas y que bueno yo creo que es un camino que en el que estamos comprometidos sí que no debe tener retorno en ese sentido volver a daros las gracias a todas y todos que habéis participado en el seminario especiales saludos a nuestros amigos de México de Colombia de Chile de Ecuador que sabéis que formáis parte de la familia de plena inclusión y que nos encanta teneros de manera fiel y con vuestros mensajes en el chat pues nos animáis muchísimo y bueno para terminar como siempre recordaros que tenéis a vuestra disposición un conjunto ya importante de publicaciones para trabajar en el ámbito del COVID-19 y en este momento en esta fase que unos estamos en la fase 05 otros en la fase 1 algunas personas algunas islas en la fase 2 pues tenemos esa preocupación de realizar una desescalada segura y por tanto tenéis una guía a vuestra disposición más centrada en los entornos de apoyo de los servicios y otra guía más enfocada a la vida en familia en el hogar y también un Voces que sabéis que está siempre dispuesto a daros la información pues más cercana y práctica y donde vais a encontrar a muchas personas muchos testimonios muchas experiencias que seguro que nos pueden inspirar y por último recordaros en términos de calendario que el próximo martes el martes 36 creo que es tenemos un nuevo encuentro y en ese encuentro pues conectamos la buena vejez una realidad que es una realidad que es un reto la vejez es una oportunidad es un espacio y una fase vital de la vida que tenemos que también tener buenos apoyos para vivirla plenamente por tanto os esperamos el martes 26 os deseamos todo lo mejor y un abrazo muy fuerte desde Plena Inclusión y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo